El Fantasma del Amor Para los Fantasma del Amor Esta es la historia de una pareja que está enamorando Nunca imaginaron que en ese momento sufriría un accidente Él murió Su alma salió de su cuerpo Para las chicas cafeteras Que a mi abuela El chorro pobre ya Chicas cafeteras El fantasma del amor La tiene que cuidar Por eso es Todo confirmado El fantasma que llegó Fantasma y timbal Por eso es Y saliendo a la chaca El amor del pingüino Y saliendo a su corazón Eichelita Todo confirmado que nació en Colombia Y los Invitas El plasma del amor A la puda del año El Tortugo Mix El Tortugo Mix Esa es la historia de una pareja Nunca imaginaron que en ese momento sufriría un accidente Él murió Para Miguel de la iluminación Para Miguel de la iluminación Que había muerto El Tortugo Por ella el tiempo pasó Ya no puede más Y hoy La tiene que cuidar Que me da la luz Es el fantasma del amor El fantasma que llegó A cuidar a su amor Es el sentimiento Tortugo El fantasma del amor El fantasma que llegó A entregar su corazón Y se acabó Es el humo primero Tortugo Esta es la historia Para la barra y sacar a la pendejote Que pareja Que es tan enamorado Nunca imaginaron Que en ese momento Sufriría un accidente Él murió Su alma salió de su cuerpo Y al darse cuenta Y al darse cuenta Vacilando dos mil quinientas congeladas Que es tan enamorado Ya no puede más Y hoy La tiene que cuidar Por eso es El fantasma del amor El fantasma que llegó A cuidar a su amor Por eso es El fantasma del amor El fantasma que llegó Al entregar su corazón Para la compadreja 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 Y a él Por el fantasma del amor El fantasma del amor El pibuini El pibuini El pibuini Celita Obasión con los miedos El fantasma del amor El fantasma del amor El fantasma del amor Le vamos a apoyarlo porque son Chiludos, Balanchepis, El Chocó, El Gargas, Totuila, Tocuila la Bella, todos los Chiludos, Tocuila la Bella, mi compadre Adal, por eso es el fantasma del amor, el fantasma que llegó a entregar su corazón.